Quiero darle la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas aquí en Guayaquil al ex presidente de la república, el doctor Alfredo Palacio. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, doctor. Buenos días, señorita periodista. Un gusto, un placer estar con ustedes. Buenos días, Ecuador, a los años que encuentro con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro. Como ya lo mencionaba en el saludo, se van a cumplir 40 años desde que el Ecuador regresó a un sistema democrático. Han sido cuatro décadas de altos y bajos, de gobiernos cumplidos, otros inconclusos, relevados, de estabilidad y de inestabilidad. Pero quisiera saber cómo considera usted que ha sido este camino durante estos 40 años. Muchísimas gracias. Es un tema muy importante para analizar y reflexionarlo con serenidad, para saber cómo avizoramos el camino que nos espera. Y yo lo veo muy prometedor, lo veo con buenas esperanzas. Para empezar, en 1979 marca dos eras, efectivamente. La era, digamos, predemocrática y la actual, que no la llamo todavía democrática, pero sí pro-democrática. Y tiene diferencias. Vale la pena comparar algunas cosas, particularmente su origen. Usted puede analizar que el origen de los gobiernos en la era predemocrática fue fundamentalmente los corteles, algo la universidad. En cambio, en la era pro-democrática, de 1979 para ahora, es fundamentalmente la universidad, con una sola excepción. Y esa excepción también fue elegida con voto popular. De modo que sí hay una diferencia importante, pero la democracia no es un hecho aislado, es un proceso histórico, va dándose. No es lo mismo la democracia ateniense que la democracia de la libertad, igualdad y fraternidad. No es lo mismo Montesquieu que Lincoln, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Hay diferencias. Y esas diferencias radican en algunas cosas, caminos que tenemos que tomar. Y yo quiero resaltar la importancia que en ese camino tuvo en este periodo la universidad y que tendrá la universidad ahora. ¿Pero por qué considera que es pro-democracia estas cuatro décadas? ¿Se encajan en eso? ¿O qué está faltando para que nos podamos decir que ya estamos en un sistema, desde su punto de vista, completamente democrático? Porque, como le decía, es un proceso. Es un proceso que va dándose, que va cumpliéndose. Y ya tenemos algunas cosas importantes. Todos los gobiernos fueron elegidos constitucionalmente. Alguna excepción que no fue por voto popular, esa excepción de todas maneras fue con, mediante la constitución. Pero de todas maneras hemos tenido ciertas fallas, pero todas dentro del marco constitucional. Se convirtió en un objetivo claro el cumplimiento de las constituciones. Pero sí nos falta. Nos faltan muchísimas cosas. Debemos regresar esencialmente a Montesquieu. Tres poderes del Estado, no cinco. Tres poderes del Estado totalmente independientes. Lo que es necesario hacer es renovar, progresar. Por ejemplo, el Poder Legislativo debe tener dos cámaras. Cámara del Senado, Cámara de Diputados, para que muchos de los atributos que se le ha dado a este Consejo de Participación se reparta donde debe estar, en el poder del pueblo, elegido por el pueblo, en una Cámara del Senado. Uno, de los cambios que deben darse. Hay muchos otros que deben enrumbarse y yo partiría, si a usted le parece, de algunas de las cosas que pasaron en mi gobierno. ¿Como cuáles, por ejemplo? Dos cosas fundamentalmente. Salud sigue muy mala. Muy mala. El costo de los medicamentos por una famosa propiedad intelectual exorbitante hace que nuestra salud sea mala y muy cara. Yo planteo el aseguramiento universal de salud, es más, eso es lo que me lleva a mí a la vicepresidencia y a la presidencia de la República. Todo ecuatoriano debe tener un seguro, un seguro, escrito en letras negras, seguro, derecho. No tiene que pagar y no le cuesta tampoco, no le cuesta. Hay cuatro seguros actualmente en el Ecuador, los seguros del IES, Seguro Social Campesino, ISFA, ISPOL y los seguros privados. El quinto seguro, el de los pobres, se consigue cuando la persona cumple algunos requerimientos de medicina preventiva. Por ejemplo, una chiquilla empezó ya a tener actividad sexual, ya tiene que tener un papá Nicolau, y solamente con su papá Nicolau, papá Nicolau cumplido, de esa manera, ella tiene derechos para toda su asistencia de maternidad y obstétrica y ginecológica. El señor, pasada cierta edad, tiene que chequearse su presión y su próstata, y vamos a disminuir, vamos a aumentar las expectativas de vida, disminuir mortalidad y disminuir costos de la atención de la salud. Pero generalmente siempre esos son puntales de campaña, como usted dice, usted lo llevó a asumir la vicepresidencia y posteriormente la presidencia precisamente a un plan de salud. Pero la hora de la hora se convierte o sigue siendo una debilidad. Hoy por hoy se sigue reclamando por una seguridad social que está con análisis por temas de corrupción, que se ve de mermada, disminuida, ex ministros de salud que están en la mira o bajo un juicio político. Entonces, ¿por qué siempre termina siendo eso? Un ofrecimiento que es una meta difícil de cumplir o que siempre tiene un saldo en deuda con la sociedad. La democracia no es fácil. Nadie dice que eso es fácil. Es tremendamente difícil y merece todo nuestro compromiso. Para que las cosas se cumplan tienen que obedecer a principios ideológicos. Necesitamos partidos políticos, quisiera hablar luego de eso, partidos políticos sólidos y doctrinarios. Todo obedece a una ideología. Cuando yo planteaba el cumplimiento del asumimiento universal de salud que llegó a hacerse en tres ciudades, Guayaquil, Quito y Cuenca, descentralizado con los alcaldes, pero la disputa del presidente con uno de los alcaldes lo echó a rodar. Pero logró hacerse. Pero cuando yo planteaba esto en sesiones de gabinete, planteaba, necesitábamos el aseguramiento universal de salud como única respuesta para la salud. Créame, señorita periodista, no hay otra. Ese es el camino. Planteaba esto y discutía con un hombre muy inteligente, extraordinariamente talentoso, parado en la orilla diametralmente opuesta a la mía, pero eso hacía que la discusión sea fructífera. Se paraban las sesiones y él y yo empezábamos a discutir. ¿Quién era él? Mauricio Pozo, un ministro de Economía de lujo, a pesar de estar totalmente en la derecha. Él me decía, vicepresidente, para que nosotros podamos cumplir con el aseguramiento que usted desea, necesitamos primero alcanzar un florecimiento económico y solamente entonces, cuando tengamos ese florecimiento, podemos invertir en el aseguramiento de salud. Es ahí un razonamiento ideológico, a lo cual yo respondía con ideología, que le contestaba, mire, mi posición es que la única forma en que nuestra nación alcance un florecimiento económico es invirtiendo en un ciudadano saludable, educado, protegido. Entonces puedes alcanzar florecimiento económico. Mire allí claramente que las ideologías no han muerto. Tenemos discusiones ideológicas. Ese era el planteamiento. Ahora, pero usted dice que la democracia necesita eso, discusiones ideológicas con partidos políticos fuertes. Pero a lo largo de estos cuatro años, sí han habido presidentes de la República que han pertenecido a partidos políticos fuertes. Hace un poco más de diez años, el Ecuador pidió un cambio. Vino un cambio, se cambió de formato, se puso en la presidencia una figura que era considerada nueva, que precisamente sale a la luz pública en su gobierno. Y el Ecuador ha aprobado de ambas cosas. ¿Se podría decir eso? Entonces, ¿qué es lo que ha dejado de funcionar si hemos tenido presidentes en base a dos tipos de propuestas, por decirlo de alguna manera? El concepto de la participación sí era válido. Si los tres poderes son importantes, pero la democracia necesita participación de la gente. Pero eso no se hace burocráticamente creando un ente, una institución que se llama de participación. Tiene que ser participación real. Y esta participación lo consiguen los partidos políticos y los movimientos. Pero tienen que plantear, no una fórmula electoral, tienen que plantear una ideología muy clara. Ojo, no quiere decir que la otra no exista. Por ejemplo, yo le decía mi posición, que es muy de izquierda, la posición del ministro que era muy de derecha, pero las dos deben coexistir en una nación. Es la única forma en que se muevan. Pero necesitamos partidos ideológicamente fuertes, que no sean meramente electorales, y que se cuiden de no resaltar la persona de un candidato. Eso se llama populismo. Necesitamos al pueblo transmitirle ideas, hacer foros, participación ciudadana, cabildos abiertos, referéndum, consultas populares, mesas de diálogo. Usted recordará, en mi gobierno hice mesas de diálogo que las organizó mi vicepresidente, un cuencano eximio, que es el doctor Alejandro Serrano Aguilar. Mesas de diálogo donde discutimos todos los temas. Esos temas que discutimos en mesas de diálogo los pasamos a preguntas. Fundamental es que las aprobó el Congreso para hacer consultas populares, que hice varias. Eso es diferente. Y así es como deben consolidarse partidos políticos ideológicos. Ahora, usted hizo durante el periodo en que gobernó 2005 al 2007 cosas diferentes, como esas mesas de diálogos, integró un gabinete con ciudadanos alejados de la política, quizás activa en ese momento, figuras consideradas o ya conocidas dentro del ámbito político, procedió a armar una nueva Corte Suprema, la que denominó la Corte Ideal. Pero tuvo también momentos en que llegó a gobernar sin el apoyo total de ese Congreso Nacional, sin los partidos políticos apoyándolo. ¿Cuál diría usted que fue el momento más duro dentro de su gestión al mando del país? Toda la presidencia fue dura. No obstante, yo creo que sí pude probar que la transacción no es absolutamente necesaria y que, por lo tanto, además, la troncha y el repartimiento es totalmente innecesario. Se puede gobernar de esa manera, pasando leyes. Mire, se dice mucho los cambios petroleros que consiguió mi sucesor. Lo cual no es verdad. Los cambios petroleros los consiguió mi gobierno. Mi gobierno. Planteándole al pueblo, planteándole al ciudadano. Traté de graduar al pueblo de ciudadano. De allí nació el que usted llama el gobierno de ciudadanos. Y de allí se tomó ese nombre para hablar de revolución ciudadana. Nace con mi gobierno. El gobierno de ciudadanos, que es lo que hice. Pero lo que... Fundamental fue que nosotros planteamos que necesitamos recursos, porque me lo decía el ministro de Economía, mientras fui vicepresidente, necesitamos recursos para poder invertir en lo social. Pero resulta que el dinero estaba allí. ¿Dónde? En contratos petroleros deshonestos. 82% para la transnacional, 18% para Ecuador. Corregir contratos que eran terribles, como el caso de la occidental, lo hizo mi gobierno. La ley 42 fue reformada por mi gobierno. Y esto representó, querida periodista, entre el 2006, 2007 y 2008, 14 mil millones de dólares sobre el presupuesto. Al final del 2006, quedó en el FAC 600 millones de dólares. En el FAC. Y el resto, que se acercaban a los 2 mil millones de dólares, quedó en el FACE. Era un fideicomiso para que no se toque. Tenía que invertirse en petróleo, nuevas formas de energía, educación, salud, investigación científica. Quedó para eso. Pero resulta que el siguiente gobierno empezó a gobernar con decretos de emergencia a base de lo que quedó en el FAC. Pero entonces usted podría decir quizás que lo que empezó en su gobierno, se logró en su gobierno, en ese sentido, se perfeccionó en el siguiente con su sucesor. Porque yo no dije eso. De ninguna manera. No se perfeccionó. No se hizo. Lo que yo dejé era recursos para poder invertir en las cosas que le señalé. Pero ese gobierno se hubiera atribuido cosas que usted logró como logros de él. A eso es a lo que voy. Bueno, yo nunca lo escuché decir yo hice tal cosa. Pero sí escuché que se lo... Inclusive se lo acusaba de este error petrolero, que no era error. Pero él salía a defenderlo como cosa de él. Y se enseñaba que fue realmente mi gobierno. Pero Rafael Correa fue su ministro de finanzas, con quien terminó teniendo discrepancias por el manejo económico del gobierno. Después no se tuvo que ponerle esa banda presidencial. ¿Qué sintió en ese momento Alfredo Palacio dejando un gobierno, conociendo casa dentro de Rafael Correa, y ahora poniéndole la banda presidencial para que le suma las riendas del país? Un presidente no tiene discrepancia con los ministros. El ministro, con todo respeto, es un secretario de Estado del presidente de la República. Está en ese cargo para cumplir lo que el presidente ha determinado. El momento en que no lo hace, el presidente tiene la plena libertad, como yo lo hice, antes de cumplir el cuarto mes, apenas cumplió el tercer mes, cambié de ministro por determinadas razones. Pero en todo caso, tenía que cumplirse lo que yo señalaba. No obstante, hay algo muy importante que sí alcancé en ese periodo, en esos primeros tres meses, que fue cambiar el FEICE por otra organización que daba más recursos para la reactivación social proveniente del petróleo. Luego de eso, convoqué elecciones limpias y claras. No como se decía en la época predemocrática, elecciones bárbaramente libres, que tenían más de bárbaras que de libres. No, estas fueron unas elecciones muy limpias, organizadas por mi gobierno, vigiladas por mi gobierno. Ganó el que tenía que ganar. Y mi obligación era imponerle la banda con mis manos al ganador. El que ganó fue el presidente Correa, y yo tuve mucha satisfacción el deber cumplido de dejar una semilla viva para que superviva la democracia. Esas razones por las que usted cambió de ministro después de tres o cuatro meses, como le acaba de mencionar, ¿las vio replicadas después en el gobierno siguiente, durante esos diez años quizás? Sí, en parte. En parte. Aunque el problema que ocasionó la salida de mi ministro en ese momento, como salieron algunos otros, esas realmente no fueron totalmente ideológicas. Un presidente tiene que ejercer sin ostentación y sin prepotencia, pero ejerce el mandato sabiendo mandar y haciéndose obedecer. Y si alguien no lo hace, simplemente tiene que irse. Entonces fue una cosa más de forma que de fondo. Usted durante la entrevista le ha llamado a este tiempo, a estas cuatro décadas, a estos cuarenta años, pro-democracia. ¿Siente que ha peligrado ese proceso de pro-democracia en algún momento en el camino? Sí. Constantemente está en peligro. Constantemente está en problemas de cometer el más pequeño error que nos arriesga. Y créame, que sí hay enemigos ocultos que acechan para destruir la democracia de muchos países. Entre esos es el nuestro. Es un enemigo que se mantiene oculto, no se deja identificar, pero siempre hay que estar alerta para mantener este territorio muy inmaculado, porque es capaz de desestabilizarse. La democracia no es una cosa estable, no es una cosa terminada. No es lo mismo la de la democracia ateniense que la de Montesquieu, ni la de Lincoln. Va cambiando. Ahora nosotros la obligación tenemos de reformular a Montesquieu, decir qué ola es el gobierno que necesitamos, en qué queremos invertir ahora, qué es lo que tenemos que hacer para que el pueblo tenga salud y tenga educación, y el Ecuador tenga porvenir, produzca, sobreviva con éxito. Necesitamos graduar al pueblo de ciudadano. Necesitamos ciudadanos saludables, educados. La universidad juega un rol extraordinariamente importante y la universidad está en crisis. Y si está en crisis la universidad, peligra la democracia, porque el pueblo no tiene conciencia de lo que es la democracia. Todavía no es ciudadano y hay que convertirlo en ciudadano muy rápido. Hay que graduarlo. Y esa es una labor que la tienen los políticos. Si el político se organiza, eso se llama formar partidos políticos fuertes. Pero no a base de que voy a ser candidato, sino a base de una doctrina política. ¿Siente que vamos en ese camino? No creo que hemos empezado bien todavía. Creo que lo planteo porque lo creo absolutamente necesario. Creo que mis conciudadanos tomen conciencia que es necesario adquirir conocimiento político. Hay que saber lo que es la democracia para poderla defender. Y esto lo hacemos solamente a la luz de los partidos políticos que no cumplieron su misión. Se convirtieron en partidocracia. Y ese fue el riesgo de quebrar la democracia. Convertirse en partidocracia. Es decir, solamente de mandantes, de jerarcas del partido. Doctor, quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas haciendo un repaso por estos 40 años de regreso a la democracia del país. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un gusto, señorita periodista. Gracias.